He llegado hasta el fin, con los brazos cansados. Tantas veces te vi, simulando un olvido. Y eso pasó. Me embriague hasta el vacío, con tu miel venenosa. Fuiste mía y el hastío nos llevó al desengaño. Y eso pasó. Fuiste. 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 Suaves telas sobre el piso Una parte de la euforia Y lo más resbaladizo Es creernos sin memoria Y ese nacer Fue Y fue Fue Y fue Y fue Y fue Y fue Y fue Y fue